Tren con destino que lo use. Próxima parada, costa los dos más con el chico. Correspondencia con el chico. Tren con destino que lo use. No, pero estamos en la canción de Gracia. Estamos en la canción. No, no, no. No, no, pero esta es en el de Gracia. El cartel está equivocado. El cartel está equivocado. Aquí tenemos el dronador, el barrio, el barrio. Es aquí. Mira, la zona es el drío. La zona es el dronador, el barrio, el barrio, el barrio. La zona es el dronador, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio. La zona es el dronador, el barrio. i didn't know the truth was me i don't know i don't know ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!